Majo Aguilar va a colaborar con la rival de su prima Ángela, la colaboración con la cual incursionan la música en 2019. Fue su primera colaboración oficial que la hizo de la mano de sus primos, Leonardo y Ángel Aguilar, tratándose del cover de una canción de Ana Bárbara. No obstante ahora, Majo está abriendo su propio camino y recientemente ha invitado Germaní Valentina. La llamada rival número 1 de Ángela, su prima, a hacer una canción en conjunto, siendo que la cantante de la dinastía Aguilar sorprendió a Germaní durante un en vivo, pues la venezolana se encontraba platicando con sus seguidores cuando recibió aquel mensaje de ella en el cual solicitaba un irse a live y cantar juntas. Germaní sin pensarlo subió a la transmisión de Majo, y ahí aprovecharon para platicar y reconocer el talento que tiene cada una. Dije, pues me voy a unir a su live, me gusta mucho que eres muy espontánea, muy natural, hace las cosas con mucho respeto, con mucha admiración hacia nuestro país. Con las palabras que daría Majo, sino que, con una sonrisa enorme, Valentina le respondió, No sabes lo feliz que estoy, de que nos estemos conociendo, de las palabras que me estás diciendo, yo también te admiro muchísimo, y he visto muchos de tus videos, me encanta lo que estás haciendo, me encanta tu actitud y personalidad. Y esto que está pasando ahorita me hace muy feliz, sino que tras estas palabras, la Aguilar lanzaría su invitación a la venezolana para hacer un tema en conjunto. ¿Por qué no hacemos una canción? A lo cual ella terminó aceptando, acordando ponerse de acuerdo para crear aquella melodía. Bueno, pues te escribo en Instagram. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.